Hey gente de Crack de Fútbol, hoy les vengo a dejar la noticia de la selección de Ecuador más importante del día de hoy, así que vamos ahí de inmediato. Ecuador y los horarios para el Mundial Qatar 2022. El Mundial Qatar 2022 se jugará desde el domingo 20 de noviembre del 2022, se iniciará con el partido de Ecuador. ¿Cuáles son los horarios de los partidos? ¿Dónde se puede ver el Mundial? Pues el partido inaugural estará a cargo de Qatar, la selección anfitrión y clasificada directamente contra Ecuador, cuarta en las eliminatorias sudamericanas por detrás de Uruguay, Argentina y Brasil, los otros representantes de la Comebol. El partido arrancará a las 11 y será el puntapié inicial de los 64 partidos que contempla toda la competición que se cerrará el 18 de diciembre del 2022. En el estadio Lusailu, escenario que tiene una capacidad oficial de 80.000 personas sentadas. Bien futboleros, hasta aquí hemos llegado con este pequeño resumen de esta noticia. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!